Yo te di esto. ¿Ok? Locura es el combo. No, no, no. Locura es la palabra y tú le agregaste el gesto, pero... Y ahora, ¿cómo le haces cada vez que es locura? Locura. Así, locura. De la fregada. Entonces, mitad y mitad. Oye, pero me siento como en una sitcom. Ale dice algo y papi se ríe. Yo saqué locura de alguien más y tú sacaste ese gesto de alguien más. Exactamente. ¿Le vamos a dar los ownership rates a esas personas? No tienen que saber. No tienen que saber. Corrupción. Fraude. Yo digo no a la corrupción. El agua se va más. Te estoy inflamando. ¿Lo he visto o no lo he visto? Y yo es tipo... Me siento otra vez en Argentina. Es tan simple. O me arriesgaré por buen contenido. La sé que siento. Me... Me está cerrando. Yo también, yo no lo vi nada. Te quiero grabar. Te quiero grabar. Te quiero grabar. Espera, está todo blurry. ¿Por qué no enfoca? Ale, no quiero enfocar en ti. Ahí estás. ¿Ahí estás? Ahí estás. Ay, estáñábamos a Petunia. ¿Mande? No hay clic Ale, tú nunca grabas con Petunia Lo único que he grabado, creo, que ha salido en los vlogs Ha sido cuando Pau subió la maleta ¿Ya te puedo dejar de grabar? Eso yo lo grabé, pero yo casi no hablo Es verdad Ya sé, bien aburrida Pau es la que mejor graba con Petunia Yo soy lo máximo Yo soy bien feir No puede ser Esto sí ¡No mueras! No, papá No, Pau se va a salir de repente No, Pau se está muriendo No, no, antes Se fue el macaroni El macaroni Ay, no, es que yo me sentí muy culpable Porque me hice unas florecitas, ¿ok? Ok, ok Y Dani dijo, ¿qué hay? ¿ves a Flor? Y la manchó toda Pues sin querer, mira, mira No puede ser, perdón I felt horrible about it Ay, pero tiene estilo así Ahorita estamos en San Diego ¡Vamos a Berkeley! ¡Vamos a Berkeley! Buenos días, Seattle ¡Vamos a Portland! ¡Portland! Salt Lake City, baby Estamos en Denver En el Soundcheck Hey, Minneapolis Estamos en el Soundcheck Compramos nuestras cosas Para nuestros 42 días Que vamos a estar acá La guagua Que honestamente La guagua está fantástica Vaya la guagua Petunia, salve ¿Quieres que te dé a Petunia? Estamos buscando Para la foto ¿Qué hago con Petunia? Estoy grabando todo eso Alguien gritó ¡Ey! ¡Locura! Hay mucha gente ¡Uuu! Entramos al baño Bueno, ya vamos a tocar Entonces, pues baño ¿Qué pasa? Muy humor, ¿no? Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!